hola mis amigos y aquí estamos con un vídeo más les voy a enseñar a cómo germinar y semillas de mango es muy fácil ya tengo mis dos semillas que voy a usar ahora en estas dos bien aquí las las saqué de de la cáscara que trae el mango la semilla para que no le cueste germinar pero tengan cuidado cuando hacen eso porque tienen que buscar el lado como que tiene como pancita no como por el lado que tiene como camellos sino que con un cuchillo bien filudo le cortan ahí por debajo le van raspando y después le meten la punta del cuchillo y sacan la semilla que tengan cuidado porque es muy peligroso yo esta mañana casi me corté mire el uso también dos carrecitos de papel higiénico o pueden usar de lo que hay de la cocina lo cortan por la mitad y vengo y los pongo pongo las semillitas adentro así y agarro un poquito de tierra se lo voy echando lo voy a poner aquí para el regadero se lo voy a echando poco a poco hasta que hasta que se cubra la semilla ya lo ven lo voy a poner aquí también este para que no ser cochinero mira le hace un poquito de presión para ir hasta que hasta que se llene pues yo lo que voy a hacer pues yo siempre lo pongo en una bolsa de plástico pero esta vez no lo voy a hacer creo que no es necesario lo voy a meter aquí aquí lo voy a poner voy a hacer un hoyo para que quieren un poco enterrado un poquito más creo bueno ahí está esto en unos unos 10 a 15 días echándole poca agua todos los días van a empezar a brotar acuérdense que todo el que siembra siembra con dice la palabra que siembra y el agricultor siembra para poder cosechar y nunca se cosecha algo inmediatísimamente recuerden eso que uno tiene que cuidar sembrar cuidar ese es el éxito de una buena siembra bueno que Dios me les guarde me les guíe siempre me les ilumine el camino y Dios me les bendiga gracias por compartir este video gracias por por su apoyo siempre recuérdense que que en uno 10 a 15 días puedo hacer otro video para que vean como va saliendo y así cada cada mes voy a ir haciendo un video de la misma planta para ver su evolución que ustedes también puedan ver la evolución y que no les estoy mintiendo gracias bye no les estoy mintiendo Gracias.